Chicas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como pueden estar viendo estamos en la cuenta de reinicio y en esta ocasión chicos es un video especial porque yo para mi gusto les voy a dar unos tips de cuáles son las mejores ofertas de recursos de oro, plata, platino y pilas de energía. También si son buenas las llaves o fichas. Bueno chicos aquí también depende mucho del nivel en el que estés yo por ejemplo ahorita estoy en el nivel 23 y Pixonic al parecer me ha desbloqueado las nuevas recompensas como podemos observar aquí ya no me salen las recompensas en un video anterior que yo hice me salían otras recompensas. Entonces aquí como podemos observar me salen otras recompensas que no me salían en el anterior video vaya que yo subí o directo y bueno aquí ya me salen nuevas recompensas. Titán luchador, Titán Minos, el Smej Muromets, un Ravana, muchísimas mejores recompensas chicos. Entonces yo aquí les pregunto ustedes que es lo que desean si están guardando platino para mejorar su titán, si quieren plata para mejorar sus robots. Bueno este video va a ser un poco para los que van comenzando yo les recomiendo que compren llaves con una ofertita que gasten de 5 dólares está más que suficiente chicos. Ahora pasemos a las ofertas después de que ya llevas un tiempo jugando yo te recomiendo que compres una oferta de fichas ya sea de esta que tenemos por aquí está de 3 mil por 5 dólares que es muy buena esta de acá que son 3 mil por 42 que yo te recomiendo más esta esta de aquí no la azul de fichas. Yo te recomiendo esta que está aquí porque está por 2 dólares 3k de fichas que tú puedes venir a este evento chicos y se pueden sacar esta pelotita que está mamadísima en ligas bajas chicos está ultra mamada yo la he visto me ha tocado pelear contra ella y está uff el escudo que trae trae un escudo a Aegis que es como el escudo del Typhoon. Si no te sale el Skyro chicos cualquiera de estas armas es que están OPE si te sale la Maze buenísima la Kujian la Hammer cualquier de estas tres si te llega a salir componentes si llegas a armar una pues muy bien. Si te llega a tocar el piloto y al Skyro en liga baja este piloto es muy bueno ya que muchas de las veces muchos de los pilotos no saben cómo configurar sus drones y si quieren una configuración de drones que yo se los traiga en un video denle buen like chicos que esto se agradece. Y nada pasemos de nuevo con el video como les decía este Skyro con este piloto juntos hacen una buena combinación porque los pilotos que juegan en ligas bajas como les digo no saben configurar los drones y los pilotos y muchas de las veces les dan su prisión y eso hace que el Skyro sea muchísimo más fuerte porque tú desactivas la habilidad del Skyro de la bola da automáticamente su prisión a los que estén adentro de 75 metros si mal no estoy le da su prisión y ya o sea no te disparan y es que no te van a hacer nada chicos para mí esta es una de las mejores opciones yo les recomiendo que si van empezando compren una oferta de llaves ya así para los que están avanzados como yo les recomiendo una oferta de fichas porque las armas Kugel, Maze y Hammer son las mejores chicos ahora si ya vas más avanzado si quieres mejorar tu piloto digo tu titán perdón o si quieres mejorar tu robot supongamos que ya tienes armas Kugel, Maze supongamos que ya tienes un robot decente envásense solamente en un robot chicos si tienen un hangar que ya tienen los 5 espacios muy bien eso es lo más recomendable que vayan siempre por los 5 espacios ahora céntrense solamente si pueden en 3 o 2 robots que lo suban al MK2 nivel 4 con eso está bien las armas a nivel 9 las armas de momento no pasa nada si las dejamos a nivel 9 pero 2 robots al MK2 nivel 4 con eso ya está más que suficiente chicos para que lleguen a liga campeón y puedan soportar también hay que ver las habilidades de piloto porque no solamente es ah no ya tengo este robot al MK3 yo ya puedo subir a liga campeón no chicos hace falta pilotos hace falta drones entonces para tener drones que necesitamos obviamente necesitamos oro chicos si no tienen si ya tienen un robot decente al MK3 y quieren les hace falta drones el oro chicos es lo mejor para tener si quieren mejorar un robot que no tienen algún robot que no tienen algún robot al MK3 compren igual oro si tienen un titán que ya no les está funcionando la mejor opción sería platino porque el titán también es muy fundamental en batalla si tú tienes un robot al MK3 perdón al MK2 nivel 4 que el piloto ya lo tiene supongamos un nivel decente sería el nivel 30 40 con habilidades T1 entonces una oferta de oro sería lo mejor para que tú puedas mejorar un poquito más ese piloto a las habilidades T3 ya si como les digo un titán que sea muy fundamental hoy en día creo que el titán tras la actualización 8.3 tal vez el Minos llegue a dar un poquito más de batalla chicos yo les recomiendo que vayan ahorrando todo el platino que puedan ya que como les digo o sea van a venir nerfeos para luchador para Muromets van a venir buffeos para Nodens para Heimdall y para Charanga los buffeos para el Charanga no va a ser tan tan OP para el Nodens si se va a notar un poquito para el Heimdall igual se va a notar un poquito más no es un buffeo brutal así que no se espanten chicos para luchador si va a ser un nerfeo que buffe lo van a dejar en la mierda pero bueno chicos ese ya es para otro tema hoy estaremos hablando de las ofertas que si son buenas para comprar entonces les digo depende mucho de su liga volvamos si apenas vas empezando al juego de Warrobots si quieres comprarte una oferta tienes la duda de cual oferta comprar te recomiendo que comiences por llaves compra llaves, abre cofres y te saldrán buenas recompensas ya vas avanzado no gastes de momento ninguna otra oferta con una oferta de llaves con eso tienes enfócate en uno o dos robots trata de desbloquear por lo menos cuatro hangares y listo ahora si ya subiste a una liga mejor ya te tocan contra enemigos más fuertes yo te recomiendo que compres fichas fichas para que saques las nuevas armas y si puedes un Skyros si te tienes la suerte tienes ya el Skyros, tienes ya las armas ahora hay que ir jugando, juntando plata oye John me recomiendas comprar plata hay veces que si chicos si salen ofertas buenas de plata por ejemplo por aquí miren a mi me salió esta de 5k de llaves 60 millones de plata 2500 de oro y 650 de platino es buena vamos a ver un factor aquí nos están dando muy poquito oro entonces no nos conviene esta oferta chicos por más de que eso sean 60 millones no vale la pena ya que nosotros podemos juntar plata entonces en que podríamos gastar esos 169 ya que el oro es muchísimo más fundamental hay ofertas chicos donde te sale por 8 dólares 40k de oro entonces esa sería la mejor opción no les recomiendo que gasten en plata si pueden ir o sea poco a poco se va a ir juntando la plata yo iría más por oro John me recomiendas comprar plata me sobra dinero bueno si te sobra dinero y te puedes dar el lujo si te la recomiendo para que subas muy rápido pero si no somos pay to win oye John que compro plata o oro vete por el oro vete por el oro bueno ahora si chicos ya vamos un poquito más arriba ahora que compro John platino chicos pero váyanse poco a poco no le vayan metiendo mucho dinero o sea para aquellas personas personas que no son tan pay to win si pueden como les digo comiencen con una oferta de llaves con una está bien después comiencen con una oferta de fichas después comiencen con una oferta de oro y por último con una oferta de platino así chicos yo les diría que esas serían las opciones pero solamente una en una porque si ustedes se aborazan y compran no no voy a comprar 40k de llaves y ya para la otra compro fichas no chicos porque si ustedes hacen eso Pixonic lo que va a hacer es de que ustedes se están metiendo al mundo de pay to win y Pixonic les va a lanzar ofertas más caras entonces como les digo compren una oferta baratita solamente una de llaves después se van por una de fichas después se van por una de oro después se van por una de platino de plata si quieres y si tienes dinero si te lo recomiendo si no eres pay to win no te la recomiendo podemos ir juntando plata poco a poco chicos no pasa nada y bueno chicos esta sería la forma de las ofertas que yo les recomendaría de las que son baratas por ejemplo ahora si les voy a mostrar las ofertas que me salen a mi que yo probablemente compraría pero como es un reinicio de cuenta no lo voy a comprar chicos ya que pues no necesitamos bueno pasamos con la primera oferta que me sale a mi 3000 de llaves 40 millones de plata 1000 de oro 300 de platino por 85 pesos aproximadamente 4 dólares o 3 dólares 50 centavos por ahí no la recomiendo la verdad como podemos ver es una cantidad muy poca de platino y muy poca de oro la plata la podríamos sacar si se pudiera en llaves ya que por 40 dólares creo que nos ofrecen 5k de llaves si compramos dos son 10k de llaves podemos sacar creo que muchísimo más plata que esto en los cofres y muchísimo más de oro si nos sacaríamos platino pero es muy poco platino así que yo esta oferta no la compraría pasamos con la siguiente chicos una oferta de fichas azules de plata se le podría decir por 60 dólares aproximadamente 3 dólares 2 dólares 50 centavos 1800 fichas lo veo muy pocas si vemos acá por 105 que vendrían siendo prácticamente 45 pesos más nos están dando 1200 fichas más si mal no estoy que yo vendría comprando un poquito más si hacemos cálculos creo que esta nos sale más rentable si mal no estoy si mis cálculos no fallan creo que sale más rentable esta esta si no la compraría esta si la compraría ya si no te alcanza para esta te alcanza para esta pues cómprate esta no pasa nada esta oferta chicos no la recomiendo para nada nadísima o sea nada o sea te dan una mierda de llaves 20 millones de plata 200 es que es muchísimo mejor esta que la que está acá pero bueno ahora pasamos por llaves aquí es la que les digo chicos miren por 42 7500 llaves si compras las dos que vendría siendo el total de estas por 3000 llaves acá que te dan aquí tendrías 15k de llaves por 80 pesos mexicanos que vendrían siendo 4 dólares casi que la mismo que aquella oferta entonces esta si está buena esta oferta de oro obviamente está buenísima chicos esta oferta está buenísima como les digo hay ofertas que salen de 8 dólares por 40k de oro esa se la recomiendo chicos ustedes no saben a los pay to wins las ofertas que le salen de oro se los juro por 20k de oro a los pay to win les viene saliendo hasta en 20 dólares a los que casi no le metemos dinero al juego nos viene saliendo una oferta de 40k de oro por 8 dólares hay un amigo que ayer me dijo que le salió una oferta de 60k de oro por 10 dólares está buenísima chicos esta oferta de platino es muy poco por este precio pero está bueno está muy bueno este platino porque como les digo en altas ligas para liga campeón para los pay to win esto no sale esta oferta sale muy caro en ligas altas para pay to win está buena si se quieren dar el lujo comprensela la verdad yo si se las recomiendo pero para los que no son tan pay to win no estas fichas de llave obviamente si estas fichas estas que están acá obviamente si chicos estas salen mejor quieren fichas doradas por 60 pesos está medio medio si quieres comprarlo porque quieres el titán heindal porque quieras las naves porque quieres nuevos módulos está buena pero si no te interesan las cosas nuevas de momento no te las recomiendo yo iría mejor por estas que están aquí y así se puede pues por estas no pasa nada ya sea que tú quieras el skyros edición especial o el skyros normal que yo iría por el normal ya que el skyros edición especial está muy grande y es muy fácil de dispararle pero bueno pasamos a la siguiente chicos esta que está aquí por 169 60 millones de plata muy buenos pero seguimos viendo muy pocos recursos si eres pay to win si te la recomiendo si te sobra dinero si pero si no eres un pay to win yo no la recomiendo chicos esta plata no la recomiendo este oro 100% que si chicos estas llaves igual todas ya pasan esta aquí está el platino bueno que pues bueno si venimos haciendo cálculos en la otra que nos dan 600 de platino por 60 pesos creo que nos sale más rentable la otra que esta que aquí si sumamos 60 más 60 son 120 y vendríamos ganando 200 de platino en la otra oferta que tenemos allá así que esta igual si pasa porque no estas ofertas en liga campeón no salen chicos esta oferta que tenemos aquí no pasa no la recomiendo pilas chicos la recomiendo son muy importantes en ligas altas si no tienes pilas prácticamente vas a quedar en último vejimo chicos por 10 dólares recomendadísimo lo recomiendo chicos es muy difícil conseguir un vejimo y por 10 dólares está muy bueno fafnir por 15 dólares chicos yo mejor me esperaría un fafnir ya en este momento no es tan bueno el vejimo aún se sigue viendo en liga campeón así que el fafnir podría ser hasta liga experto liga diamante así que no el erebus chicos mk2 por 315 no lo recomiendo este robot va a funcionar hasta ciertas ligas la prisma obviamente que tampoco el erebus no funciona en liga campeón chicos noden chicos por 5 dólares recomendadísimo artur por 5 dólares recomendadísimo una tussar una arma de titán por 65 pesos yo esa la dejaría pasar y me compraría llaves y ya las abriera en en las cofrecitos que tenemos por acá que ya nos tienen mejores recompensas chicos ya pixonic ya nos abrió unas mejores recompensas como podemos ver acá ya nos dan pilotos y tal aquí ya tenemos mejores opciones y pues nada chicos estas son las ofertas que yo recomiendo las que para mí son las mejores si están en ligas altas déjenmelo en la descripción cuál oferta les salió si yo les diré si está buena si se los recomiendo comprar si no chicos bueno hasta aquí el video ya quedó muy largo espero que lo apoyen bastante chicos sin más que decir nos vemos en un próximo video directo que se vaya a hacer yo me despido adiós